...policial que realizó la DICRIM de la población José María Caro, específicamente para detener a cuatro peligrosos delincuentes, algunos con antecedentes, que se dedicaban entonces al microtráfico de drogas, es precisamente en esa población de la comuna de Los Espejos. Dos meses de investigación y ocho domicilios fueron los que allanaron entonces ayer, durante la madrugada, y los cuatro detenidos son dos hombres y dos mujeres, todos con antecedentes policiales, uno de ellos, de los hombres, tiene una condena por el delito de homicidio y ley de armas. Otro de los detenidos tenía una pistola con dos cargadores que estaba listo para ser usado en el momento entonces que entró personal de la policía de investigaciones. Logró incautar al menos un millón seiscientos mil pesos en dinero en efectivo, y así también como un kilo seiscientos gramos de cocaína base, cannabisativa, y la líder de esta banda resultó ser una mujer. Estamos hablando de María Tévereza Saavedra Galvez, de cincuenta y seis años, que es la líder de este grupo, y la otra mujer es Verónica Lorena Casanova Valencia, de veintinueve años. Los dos hombres detenidos son Mauricio Rodrigo Castro Morales, de treinta y cuatro, y Manuel Alejandro Rebolledo Sallés, de cincuenta y nueve años. Tenemos declaraciones al respecto de este importante operativo policial de microtráfico cero por parte de la policía de investigaciones. Se logró la decautación de un kilo seiscientos de cocaína base, más un millón y medio aproximadamente en dinero en efectivo, y diversos elementos para la venta y comercialización de la cocaína. La detención de uno de los hombres, al registro de sus vestimentas, se encontró una pistola calibre nueve milímetros, semi-automática, con dos cargadores listos para hacer, para el funcionamiento. Sí, los cuatro detenidos fueron formalizados durante esta jornada por los delitos que ya le contaba, por el tráfico de drogas y también por el porte ilegal de armas de fuego. Ambos, perdón, los cuatro quedaron en prisión preventiva y se ha determinado un plazo de primera instancia de ciento veinte días. Obviamente.